wow por primera vez voy a sentir lo que todos nuestros pacientes sienten después que salen de un salón ahora estamos haciendo la marcación de la cirugía de ella de todas las zonas que vamos a aspirar más o menos hasta donde llevar las caderas porque ya tienen los hip dips y queremos levantarlos completamente no me gusta que tengo la cadera muy chiquitica me gusta tener la cintura más chiquitica y las caderas más grandes para tener ese es esa forma y vemos como la cintura de ella queda aquí esta es la cintura de acaso una cintura todo esto le estoy diciendo tiene una forma bonita y va a quedar bonita tiene alguna pregunta para mí antes de entrar al salón todo bien ex aire y bueno mi nombre es janet pérez soy masajista acá en la clínica mamá de adriana un poquito nerviosa pero confiada tranquila todo va a salir muy bien que va a estar en muy buenas manos y que va a quedar muy bonito ya casi voy a entrar lo voy a hacer por mi autoestima y por ello sentirme bien y lucida